Yo me asustaba cuando tenía los 14, 15 años, cuando veía a Pinochet, lo que sucedía con Videla, pero ahora que tenemos los números de desaparecidos, de gente asesinada, pues Colombia de lejos sufrió, digamos, un genocidio, porque además se vinculó el narcotráfico allí. Cuando los sandinistas derrocan a Somoza, Estados Unidos empieza a construir una contra. Y en algún escándalo que promovió la prensa norteamericana, que más o menos mostraba era una financiación con cocaína para comprar armas para la contra, ¿de dónde salía esa cocaína? Esa cocaína salía de Colombia. De alguna manera los narcotraficantes colombianos creyeron o les hicieron saber que si mataban comunistas podían exportar cocaína a Estados Unidos. El narcotráfico se vistió de extrema derecha, conquistó secciones del poder político en Colombia. Hay una articulación con el Estado, porque cuando el criminal tiene poder político, el crimen se potencia, eso es Hitler, el criminal puede asesinar uno, dos, cien de pronto, pero si le das el poder del Estado, te mata millones.